Música De tu barrio de Asunción, quien te viene y quien te va Te está llamando a favor, la galopan va a empezar Rufo primero llegó, el patrón señor San Blas Ameniza la pulsión, la gana de tu vida Debajo de la grabada ya está formando la rueda Y salen las galoperas, la galopas a bailar Y sin último haberás al señor de tus pendientes A mí yo sé que la madre es el desastre del corazón Y salen las galoperas, la galoperas, la galoperas Sobre tu planta desnuda, simbriando la cintura de tu promesa de amor La morena galopera de las que vengo latina En este tiempo llegó Sobre su cabeza grita, llega el jantaro nativo A bajar el peregrino, la hermosa mitacuña La galopera de las que vengo latina Oye, la panza de las que vengo latina La Lopera Soy tu ambiente soñador Dame un poco de agua fresca De tu cántaro de amor Dame un poco de agua fresca De tu cántaro de amor Dame un poco de agua fresca